¡Adiós! Ahí está. Voy a comer su teto. Pero queremos pastel. ¡Venga la paz para el conteniero! ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Quieres que te guste o que te metan aquí? No, yo me guste, yo solito. No, tú solito no. ¡Mordida! ¡Mordida! ¡Pégale la mordida para mí! ¡Ay, ay, ay! Le va a caer dos palos metidos en la cara. ¡Mordida! 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 ¡Dale, Kevin! ¡Dale, Kevin! ¡Ay, ay, ay! ¡Ven! ¡Ven, en la foto! ¡¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Kaby, en la foto! Ven aquí, ven a grabar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!